En media hora llegué a la caja La caja de la caja La ciudad de México ¿Vale para allá? Si Estamos esperando que no caben los dos Ya tú llevas la doble, ¿eh? Sí De la normal Acá hay hasta cadena Porque son dos horas Kelvin No, por ahí no se me imagina que este hombre se puede poner un gran montón Sí, este mejor ¿Vale? No, 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 no 2 de la 색깔 1 de octubre 2 de mostró 3 de botafis 1 de octubre Andhältical Mataja, allá está aquí el varón, del otro lado los cerros Llevala Este montaje se mata el montañero Aquí fue que yo me encontré una doña Yo le di a Doña, ella me dio un par de cositas Ella me dio un par de cositas, ella me dio con la carcada Es el cerro, si vamos a cerrar Chupuito, el rayo, eh Tiene que ponerle cadena, cadena a las llantas Eso es lo que tenemos que hacer por allá, por la montaña de la maría Ey, yo y yo para ahí Ey, hermano, nos metimos sin cadena Me dice el conductor Yo me quedé acá y me juro que venía a buscar en la madrugada Yo le dije, dale hermano, era una mano de abogada Aquí está Mira ese corte que va allá, allá sí está lejos, güey Sí, ya Mira ese corte que va allá, allá sí está lejos Aquí ya Aquí ya Ya no puede seguir más en plana ¿Qué pago? ¿Ya es aquí? No, yo sé, pero para que lo estacione Ya Acá ¿Qué tuviste? ¿Dónde es? Es el carro que fue por ahí para abajo Te traes de solo cerro ¿Y dónde queda el carro? Ya hay carro que fue por ahí Sí Sí Yo creo que es callado, ¿eh? No, yo creo que por acá pasa menos, ¿eh? Se me da la contracción No, yo creo que por acá pasa menos, ¿eh? No, yo creo que por acá pasa menos, ¿eh? No, yo creo que por acá pasa menos, ¿eh? Gracias.